La sentencia y esta condena ya por parte de la justicia para con estos ocho raggers, que bien se venía viendo que por allí podría existir la posibilidad de que alguno tuviera una pena mayor y algunos en una disidencia, ¿no? Exacto. Finalmente el tribunal tomó una decisión que muchos esperaban que podía llegar a darse y que tenía que ver justamente con considerar a algunos más culpables que otros, sobre todo en cuanto a predeterminar a asesinar a Fernando Baezosa y en cuanto a la alevosía con la cual le pegaron. Y hay quejas con esto, ¿eh? Pero lo vamos a ver porque lo tenemos en imágenes, Gise, lo compartimos. Bueno, vamos directamente a ver los más complicados porque son los que fueron condenados a perpetua, ¿no? Lo veíamos allí, empezamos por el más complicado de todos ellos, que siempre lo fue por las pruebas y demás paricias que se, bueno, se dieron a conocer y que lo tenían a él como señalado, Máximo Thompson, que tiene 23 años y saldría a los 73 años porque fue uno de los condenados a perpetua. Bueno, hay que decirle, Thompson, que se desmayó en el medio de la audiencia, que su madre irrumpió a gritos y dijo, esto es toda una mentira, es toda una farsa, saquen a los periodistas, siempre muy presente la idea, y tal vez en parte sea verdad, de que los medios influyeron en la decisión que tomó la justicia. ¿Vos decís? No, digo, tal vez sea verdad, es una posibilidad que los medios y la opinión pública hayan influido en la decisión que tomó la justicia. Bueno, claro, convengamos que no debe ser fácil cuando toma tanta relevancia mediática, es lógico por allí, pero bueno, creo, quiero pensar que el tribunal falló en pos de todas las pruebas y pericias que salieron justamente para que esto fuese así, si no estamos, es complicado, pero bueno, sí. Lamentablemente es algo que puede ocurrir. Los papás de las personas acusadas, ya condenados, justamente siempre hablaron de esta situación, ¿no? Bueno, vamos a Ciro Pertossi, otro de los que recibió perpetua, tiene 22 años, saldría a los 72 años, probablemente un poquito de años antes, pero no mucho antes, porque recordemos, ellos ya llevan tres años presos allí en la cárcel de Melchor Romero. Bueno, Enzo Comelli es el otro, también de 22 años, que saldría, bueno, todos, ¿no? Más o menos a los 72 años, también otro de los involucrados. Bueno, ¿queren que lo haremos todo? Sí, Benicelli y Luciano Pertossi, no es una información demasiado diferente. No. Los cinco rugbyers que recibieron la peor de las condenas. Claro, perfecto. Y esto vos lo decías, ¿no? En la lectura justamente se vio interrumpida, pues eso es como en dos partes, se vio interrumpida parte de ella por la descompensación de Máximo Thompson al conocer, ¿no? La decisión de la justicia. Bueno, ¿qué pasó con los otros tres? Vamos a verlo, porque ustedes lo saben, tres personas que recibieron una pena menor, 15 años, justamente por homicidio simple con doble eventual. Estamos hablando de Ayrton Violás, que tiene 23 y saldría a los 38. Insisto, probablemente antes porque ya llevan tres años de lo que era la prisión preventiva. Sí. Blas Chinali, que tiene 21, y por último, otro de los Pertossi, dice. Claro, Lucas Pertossi, que este ustedes recordarán que él decía que él solamente había grabado, ¿no? Es el que grabó absolutamente toda la secuencia, pero bueno, en esta, con la decisión de esta, bueno, con respecto de la justicia, ¿no? ¿Cómo falló? Con respecto a estos tres chicos, la querella, es decir, Fernando Burlando, quien defiende a la familia de Fernando, Baez Sosa, bueno, dice que esto lo van a apelar. Exactamente, van a hacer una apelación, por eso decíamos, casación penal es la que tiene que resolver, casación penal de la provincia de Buenos Aires. Puede demorar lo que sabemos que demora la justicia argentina, puede demorar un año, dos años, no hay un plazo. La presión que tiene este caso, yo creo que es lo que impulsaría que todo sea más resuelto, porque igualmente, fíjate, que nosotros cuando llegamos distintos casos y demás, que a veces se atrasa una audiencia, se pasa para cuarto intermedio, o van dilatando los tiempos, en este caso, fue como todo en tiempo y forma, ¿viste? Tal cual como habían anunciado, salvo el fallo final, que lo pasaron, que lo pasaron para este día, porque teóricamente iba a ser la semana pasada, pero lo pasaron para este día. Y que recordemos, iba a ser un proceso con más de 200 testigos y terminó achicándose muchísimo esa cifra, finalmente, prácticamente a la mitad. Bueno, esta es la resolución, esto es lo que se estaba esperando, es cierto, ahora veremos qué dice casación penal. ¿Vamos a ver una de las imágenes del día? Esa es la imagen, exacto, lo que todos decíamos, lo que hacíamos mención recién con Juli, lo que tiene que ver con este fallo en la lectura, donde se vio suspendido, ¿por qué? Porque Máximo Thompson se descompensó, o sea, tras recibir la noticia de su condena, se descompensó. ¿Vos sabés que me llamó tanto la atención, que lo hablaba recién coparo también, que decía de sus compañeros con respecto, alguien está descompensado, si vos lo ves, el de al lado lo mira como diciendo, bueno. Exactamente. Es como una reacción muy fría por parte, yo es como, no sé si estarán enojados o perturbados por el momento. Es muy difícil saber qué pasa por la cabeza, a ver si lo podemos escuchar, nos dice la producción. A ver. Así también el registro de grabación del juicio a los efectos que estiman corresponder. Ahí él está descompensado. Casi no se ve Thompson. No, hay otra toma, donde incluso se pide que se lo retiren, ahí se va a ver, bueno, justamente piden que lo retiren para poderle aportar o para poderle brindar la asistencia necesaria. Por la presunta comisión del delito de falso testimonio, respecto de Juan Pedro Guarino y Tomás Colasso, por secretaría, póngase a disposición de los mismos la presente causa, como así también el registro de grabación del juicio a los efectos que estimen corresponder. Quinto, regular honorarios profesionales en favor de los representantes del particular damnificado. Doctores, Fabián, Raúl, Médala. Se paran todos de la silla. Tomo 45, folio 209 del colegio de abogados de la plaza. Ahí piden. Estamos en condiciones de seguir con la lectura. ¿Hay alguna...? Un médico, piden un médico allí en la sala para que pueda ser asistido Máximo Thompson. Por favor, que lo... Allí se va a ver, ahí está, ¿no? El momento en el que él se descompensa. Por favor, retírenlo para que reciba atención médica. Por favor. Bueno, ese fue el momento, ¿no? Por el cual se tuvo que ver suspendida por unos segundos hasta que lo pudieron sacar y así poderle brindar la asistencia, la lectura del fallo, ¿no? Hay que recordar que después de este episodio que estamos viendo, que marcó la jornada, ellos se fueron recién dos o tres horas después. Cerca de las trece fue leído el veredicto final, ¿no? Y cerca de las dos o tres de la tarde se los lleva a la camioneta de la policía. Insistimos, primero Melchor Romero y enseguida vamos a ver cómo sigue su futuro. Respecto a lo que decías recién, debe ser difícil entender qué pasa por la cabeza de alguien cuando le están leyendo una sentencia de respeto. Sí, yo los vi como raros, inclusive ante la descompensación supuestamente de su compañero y amigo, ¿no? Pero bueno, la palabra de Fernando Burlando era la más solicitada, ¿no? Tras conocerse la decisión de la justicia y justamente habla de estos dos temas. Primero, de los tres chicos al que se le dio como partícipe secundario 15 años de prisión, qué va a hacer con respecto a eso y su opinión con respecto a eso y también del desmayo de Máximo Thompson. Lo escuchamos al abogado de la familia. ¿Se pudo observar qué es lo que le pasó a Thompson? ¿Parece que se desmayó? Sí, se desmayó. Así le pegaron a Fernando, desmayado. Una justicia débil, débil, al momento de evaluar sentencias, creo que no es justicia. Personalmente entendemos que los tres acusados que se vieron beneficiados con una condena de 15 años es nuestro objetivo de aquí en adelante, entendemos que lo más importante es que está acreditado el hecho que como bien sosteníamos desde el principio, la calificación tiene que ver con este acuerdo premeditado de dos o más personas para matar y también la alevosía. Lo que no se entiende, lo que no se entiende y por eso ahora vamos a hacer una profunda lectura del fallo, es cómo, cómo a estas tres personas las benefician con la participación secundaria en el hecho. Habrá que ver qué pasa en esas instancias superiores de la justicia porque, por ejemplo, ¿qué sabemos? Ayrton Violas, uno de los beneficiados, no, vamos a sacar las comillas porque fue beneficiado. Sí. O se le dio la sentencia justa, vamos a entender. Era uno de los que decía, ahora hay que pegarle, este es el momento. ¿Te acordás que había una frase puntual y lo que dice Burlando es, bueno, si él está arengando, es una parte totalmente central de lo que fue el final, el desenlace. No lo entendió así la justicia, no lo encuentran pegándole en ninguno de los videos. Los videos terminan cercándolo todo o signándolo todo. Claro, y es lo que ellos dicen, más allá de que quizás no se ve propinándole el golpe, pero hicieron todo para que los demás sí pudieran seguir golpeándolo sin piedad, ¿no? Sin responder a este pedido. Hay una imagen muy fuerte de Fernando con la mano como diciendo, basta, como... Mira, no lo ha alcanzado. No lo ha visto, como diciendo, listo, y ni siquiera. Entonces, bueno, todo el tema ahora del desmayo de Tomse, más la poca piedad quizás de la justicia para con algunos que piensan sobre el fallo y demás, es cuál fue la piedad que tuvieron ellos para con Fernando. Bueno, la verdad que es un tema bastante amplio para, la verdad, para reflexionar en muchos aspectos. Pero bueno, sabemos que la familia de Fernando Baez Sosa tiene una defensa, un equipo, ¿no? Es burlando, y también colegas allí a la cabeza, un gran equipo acompañándolos en el pedido de justicia. Otro de ellos es Fabián Améndola, que también hace referencia a por qué o qué piensa él que influyó justamente para hacer esta diferenciación con tres de ellos. Mitad de camino. ¿Mitad de camino? Sí, mitad de camino. ¿Era perpetua para todos? Totalmente, y de hecho va a ser así. Ya te digo, si los imputados hubieran sido personas de 40 años, no les hubiera temblado el pulso para dictar ocho prisiones perpetuas. La edad de los imputados para mí influyó muchísimo en el resultado. Yo no leí todavía en los fundamentos, pero sí, bueno, evidentemente muchos colegas de ustedes ya los han leído y me han pasado, dijeron tal cosa, tal otra. A ver, el grado de participación que le acuerdan a los tres que dijeron secundario, no se corresponde con... Las pruebas. No, pero no se corresponde con lo que el mismo tribunal dice, o sea, el haber estado pegándole a los amigos de Fernando, no es una participación secundaria en el homicidio. Ellos la consideran secundaria, pero no necesaria. Dicen que esa participación no, de alguna manera, no fue directamente para que se logre el asesinato de Fernando Báez Sosa. Bueno, obviamente el fundamento que tiene el tribunal para disentir con lo que fue la acusación. No lo comparto. De no haber sido primaria la participación, ellos podrían en algún momento de todo el episodio haber quitado su colaboración. Ellos, lejos de quitar su colaboración, la comprometieron para que los autores materiales pudieran concretar el resultado. Entonces, para mí, es evidente que es primaria. ¿Van a apelar ustedes este fallo? Sí, hoy mismo. Hoy mismo vamos a hacer la manifestación a través del sistema digital. Y mañana estaremos preparando ya la presentación formal, porque tenemos 20 días para hacerlo. Escuchábamos a Améndola, parte del equipo de Burlando, como lo marcábamos. Disconformes con que haya tres personas que no hayan recibido la perpetua, partícipes del asesinato, pero no centrales para él, para perpetrarlo. Lo mismo dice la Fiscalía, que también va a llevar su apelación, pero que fue más mesurada a la hora de declarar. Dicen, primero queremos conocer, a ver cuáles son los argumentos de esta sentencia, algo que se conocería la semana que viene recién, o quizás hasta la otra, pero antes de eso no quieren hablar demasiado. Sí, dicen, era perpetua para todos. Claro, ellos coincidían plenamente con Fernando Burlando, y no hay toda la querella, en que pedían la perpetua para los ocho raggers. Bueno, en esto, esta diferenciación, si bien ellos dicen y sienten que se hizo justicia, habrá que ver estos tres casos, y en el caso de ser estudiado, y ver los fundamentos, si hay que recurrir, recurrirán. Claro, sí, y casi con seguridad lo van a hacer. Y sí hay que decir que estuvieron a favor del tribunal con lo que fue la imputación por falso testimonio. También. A dos de los chicos que declararon, uno de ellos era Juan Guarino, recordemos, y el otro Colaso, el famoso chico que era menor de edad, cuando ocurrió el hecho. Los dos fueron, declararon, supuestamente no a favor de los raggers, pero le dijeron, ustedes mintieron acá, y eso es una imputación por falso testimonio que se terminó ejecutando o haciendo realidad hoy mismo. Exactamente, los escuchamos. Hoy se han obtenido condenas muy duras, las hipótesis que fueron sustentadas por la Fiscalía, ya desde la instrucción, desde el principio de la investigación, que fueron el homicidio agravado, fueron corroboradas, al menos en cinco imputados, que fueron condenados a penas de prisión perpetua. Como ustedes ya saben, hubo una diferencia en cuanto a la apreciación de algunas participaciones, unas condenas de 15 años de prisión, que igual son sentencias muy duras. ¿Conciera un fallo ejemplar, doctor? Es un fallo con una condena muy dura, son con sentencias muy duras, creo que se ha hecho justicia, la justicia es lo que los jueces dicen que es. ¿Qué considera que faltó para condenar a perpetua al resto de las tres personas? Bien, vamos a eso, los fiscales de acá de juicio van a examinar en profundidad lo del fallo y sus argumentos, y seguramente si hay obviamente una discrepancia, se va a apelar. ¿Por qué creen que no fueran ocho partidos como había solicitado la Fiscalía y también la Quereza? Porque hubo seguramente, hay que analizar, acá los fiscales de juicio van a analizar en profundidad el fallo y seguramente se va a recurrir, esto es muy común y pasa cotidianamente, que las fiscalías proponen una hipótesis y después los jueces resuelven o discienden en alguna... Sí, los fiscales van a recurrir al fallo.